La preocupante advertencia del expresidente Álvaro Uribe. La reforma a la salud confirma estatización y retroceso. Persisten las preocupaciones por el futuro del sistema de salud en Colombia ante la presentación de una nueva reforma en el Congreso. El expresidente Álvaro Uribe hizo señas advertencias sobre lo que viene en materia de salud y el interés de la reforma que, a su juicio, no solo confirma la estatización del servicio sino el retroceso en el BOE. Sin duda, nuestro sistema mixto y solidario ha sido mejor que el estatismo, tanto en su versión comunista cubana que es de publicidad y precariedad, como en varios de los capitalismos europeos. Al británico no le faltan las dificultades como la lista de espera y la financiación que bastante incidieron en el cambio de gobierno, aseguró Uribe en su pronunciamiento. Manifestó que el nuevo proyecto confirma estatización en la filiación, pues nunca ha sido problema pilarse a una IPS. Se confirma que agregó la estatización segmentada de los niveles de atención. Para pasar del centro de atención básica a un nivel de mayor complejidad, también se requiere la autorización estatal. Señaló que lo que se llama aseguramiento social no es más que la presentación del monopolio estatal. El verdadero aseguramiento social lo garantiza la ley 100. Si bien la persona se afine individualmente gracias al pago por capitación, lo que unos usuarios no se gastan se dedica a financiar la atención de aquellos que requieren más servicio. Para el expresidente, el suministro de medicamentos también tendrá un control estatal absoluto desde el ADRES y añadió. El ADRES monopoliza todo el manejo del dinero. El 85% de los giros sin auditoría previa quedará sin posibilidad de auditoría posterior eficaz, por su tamaño y sus funciones. El ADRES sería el mayor pulpo clientelista de Colombia. Calificó como un sofisma para gastar dinero en la conversión de las EPS en gestoras y dar la apariencia de que no hay monopolio estatal, pues cualquier gestión que realicen estará sometida a autorizaciones estatales. Sin aprobar la ley, el daño ya producido será muy difícil de recuperar. En incumplimiento con los presupuestos máximos o pago de los servicios de tecnologías no cubiertas en el TNA, la negación de la realidad para fijar el monto de la unidad de pago por capitación, la reforma del SWAT y el resultado de las intervenidas. Tiene al sistema en grave estado, manifestó el exmandatario. Explicó que se rebujó el costo en la prima del SWAT y también el monto asegurado. Los excedentes, dijo, del costo de atención deben ser facturados al ADRES y al sistema. La situación se ha tornado especialmente difícil para hospitales y clínicas que tienen que dedicarse a llenar un papeleo agobiado. Hospitales serios, de la mayor creibilidad, denuncian que su cartera ha aumentado un 33% con cargo a las EPS intervenidas, con todo. Frente al papel de las tutelas, su análisis es preocupante. No obstante que las tutelas han aumentado en un 26%, en el futuro tenderían a desaparecer dada la dificultad de tutelar entidades politiqueras. Señaló que ya ha aumentado el valor de las pólizas de seguros, de copagos y se anticipa el regreso a viejos tiempos de alto gasto de bolsillo de la ciudadanía. Uribe dijo que sigue en pie la idea de hacer la prevención con grupos que tendrían entre 70 mil y 200 mil funcionarios, con ignorancia de los avances tecnológicos. Bogotá mostró que sus grupos más que promotores de salud operaron como proselitistas de candidatos políticos, dijo el expresidente. Finalmente dependió la ley 100 que, en su concepto, abrió oportunidades a los médicos, auxiliares, trabajadores, a la adquisición de equipos, a nuevos y renovados hospitales y especialmente a los usuarios. La ley 100 ha sido el único socialismo en el mundo con buenos resultados. Siempre mejorable pero el socialismo la destruye, puntualizó el exmandatario.